¡Vamos a tus palmas conmigo, hermanos! ¡A la gloria a Jesús! ¡Él vive y permanece y para siempre! ¡Gloramos a ti, Jesús! No rechaces la verdad Tus ojos abren a la luz Renuncias a toda la maldad Y ven a Jesús No rechaces la verdad Tus ojos abren a la luz Renuncias a toda la maldad Y ven a Jesús ¡Déganlo conmigo, hermanos! ¡Oh, ven sin tardar! ¡Oh, ven sin tardar! ¡Acepta a Jesús! ¡Y salvo será! ¡Déganlo fuerte, hermanos! ¡Oh, ven! ¡Oh, ven sin tardar! ¡Acepta a Jesús! ¡Y salvo será! ¡Déganlo conmigo, hermanos! ¡Y a su nombre! ¡Dale a gloria a Jesús! ¡Oye, amigo! ¡Dale la presencia del Señor! Porque hoy día vamos a estar en su presencia, nuestro Padre Jesús Jesús te tiene compasión Con quien su amor te pagará Hoy trae en su presencia, nuestro Padre Hoy trae en su presencia, nuestro Padre Jesús te tiene compasión Con quien su amor te pagará Hoy trae en su presencia, nuestro Padre Hoy trae en su presencia, nuestro Padre Hoy trae en su presencia, nuestro Padre Y salvo será A ver, todos hermanos ¡Oh, ven! ¡Déganlo fuerte! ¡Oh, ven! ¡Haz! ¡Y salvo! ¡Déganlo fuerte, hermanos! ¡Déganlo más fuerte! ¡Oh, ven! ¡Déganlo fuerte! ¡Oh, ven! ¡Oh, ven! ¡Haz! ¡Y salvo! ¡A ver, todos la banda! ¡Todos hermanos! ¡Fundámonos todos! ¡Oh, ven! ¡Sin tardar! ¡Oh, ven! ¡Sin tardar! ¡Acepta Jesús! ¡Y salvo serás! ¡Haz! 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 Amén, bendecido Padre, nos hemos gozado a tu presencia, por eso te lo amamos con todo el corazón, aleluya. Dale fuerte palmas al Señor, dale fuerte palmas, siéntense hermanos, pueden sentarse.